Gracias por ver el video. Muchas gracias, Lorena. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo a Perla como presidenta y a José Manuel por la invitación al evento. Para mí es un gusto poder estar aquí. He llegado casi por los palos. He llegado, he llegado, con lo cual creo que a los importantes. Y bueno, también agradecerles a mi Ángela de la Guarda, a Lorena y a Laura, que han estado pendientes de mí estos días, que he estado un poquillo descolocado en miles de cosas. Y han estado un poquillo pendientes también para el tema de la ponencia. Y como ya les comenté ayer, precisamente por la tarde, pues cuando estaba por la noche preparando la ponencia, he cambiado el título y he cambiado el contenido. Así que, bueno, un poquito, vamos a relajarnos un poco y vamos a ver el poder de los residuos, ¿vale? Así que, de química verde y sostenible, que vamos a ver mucha química verde y sostenible, pero el enfoque va a ser más relacionado con el tema de los residuos, que es una temática que llevamos en el grupo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de presente y vamos a hablar un poco de futuro. Y cuando traigo el presente, pues realmente siempre traigo fotografías, que además se pueden ver que, vamos, las he tomado yo personalmente en algunos de mis viajes y que realmente, pues, nos están indicando un poco que no estamos haciendo las cosas demasiado bien, ¿vale? Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip. Me ha gustado mucho la ponencia de Fernando. Enhorabuena, la verdad que ha sido genial. Y, bueno, es siempre la misma historia, ¿vale? El producir, el usar y el tirar. Y no tenemos en cuenta, pues, el daño que estamos ocasionando al medio ambiente. Con lo cual, pues, bueno, la gente actualmente está en el presente, teniendo en cuenta el concepto de economía circular, que es algo muy relevante y que va a contribuir a un desarrollo más sostenible de las sociedades en el futuro. Y que realmente, pues, está basado en reutilizar, en reducir el uso y en reciclar. Nosotros nos gusta ir un paso más adelante. Siempre nos gusta estar en la vanguardia, en lo que se refiere a ese tipo de gestión, que no es gestión para nosotros, es el concepto de valorización de residuos, que es lo que vamos a ver. El concepto de valorización de residuos, que es el que traigo yo aquí hoy en mi ponencia, está realmente relacionado con un nuevo concepto, que es un concepto de futuro, no es un concepto todavía de presente. Todavía la gente no lo tiene implementado, no lo tiene asimilado, pero es un concepto de futuro el cual nos va a dar mucha alegría en el mundo. Nos va a dar mucha alegría, en primer lugar, porque, en definitiva, y lo más importante, aquí, si la gente hace dinero y la gente consigue dinero, la gente está contenta. Si conseguimos modelos nuevos en empresas a partir de sus productos de residuos, a partir de los que podemos sacar valor, eso, obviamente, es algo muy relevante para la sociedad y para la industria. Pero es que, al mismo tiempo, al eliminar parte de esos residuos, también vamos a minimizar la huella ambiental, el impacto ambiental que esos residuos tienen asociados. Y, de esa forma, bueno, pues tenemos ahí un concepto que es muy relevante, que se enmarca muy dentro de los intereses de mi grupo de investigación en la universidad, de las empresas también que hemos creado relacionadas con el grupo de investigación y de colaboraciones que tenemos abundantemente con la industria. Lo cual, tenemos una serie de iniciativas, una serie de proyectos, una serie de soluciones para este concepto de valorización que hoy les quería traer un poco, pues bueno, casi como anécdota, ¿no? Para que vean ustedes el potencial que tenemos en este concepto de valorización de residuos. Valorización de residuos, múltiples tipos de residuos. Ven ustedes ahí, trabajamos con, básicamente, cualquier tipo de residuo que ustedes puedan pensar. Residuos de alimentación, agrícolas, forestales, plásticos, pónganle ustedes el nombre. Básicamente, de un sinfín de estos residuos se pueden sacar compuestos químicos de alto valor añadido, precursores de biocombustibles, vectores energéticos, biomateriales, etcétera, etcétera. Un sinfín de productos de alto valor. Y el ejemplo que les traía aquí, que además sabía que con la exponencia y la mesa redonda que tenemos a continuación de energía, va a levantar un poco de suspicacias, porque es bastante curioso y bastante interesante, es un ejemplo relacionado con la producción de biomaterial, en este caso de un vector energético importante, no aquí, en España, pero sí en un país como China, que es el carbón. Y el futuro de lo que nosotros hemos comenzado a desarrollar en nuestro grupo de investigación y que ya estamos empezando a discutir con algunas farmacéuticas, como es el concepto de residuos a fármacos. Es algo que les va a sorprender, pero que en el futuro va a ser una realidad. De hecho, ya tenemos sintetizados varios pasos en ese sentido. Bien, pozos del café. Podría decir incluso hasta ahora, mi reino por un café. Además, acabo de llegar con toda la estrés y tal y me tomaría un café ahora mismo encantado. Después de tomarnos el café, que nos lo vamos a tomar justamente ahora, ¿qué es lo que pasa con los pozos del café? ¿Alguna vez han pensado ustedes dónde van esos pozos del café? Sí, aquí en España, en Italia, tenemos en Europa una tradición cafetera importante. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con esos pozos del café? Pues con esos pozos del café, fíjense ustedes, podemos hacer materiales que pueden, por ejemplo, almacenar CO2, pero materiales que, fíjense ustedes, se pueden embeber en unas esponjas y se pueden utilizar como collarines que se calientan con un campo electromagnético y sirven para tratar problemas relacionados con, bueno, accidentes de tráfico o cualquier tipo de problema de hueso. Los pozos del café, que nosotros convertimos en materiales y que así mismo podemos utilizar para esto. Esto es un prototipo que se encuentra actualmente en utilización en un hospital en Barcelona. Así que es un modelo real de mercado. Bien, si nos vamos a otro tipo de biomateriales que también se pueden producir de residuos, como ya les he dicho, quería traer esto con un poquito de controversia porque en China tenemos un proyecto con una multinacional que ya está escalando estos carbones artificiales a cientos, casi miles, casi ya de toneladas al año de producción a partir del lodo de depuradora, entre otros tipos de residuos. De tal forma que aquí, en estos puntos que voy a señalar aquí, que es simplemente una anécdota, ¿vale? La adición de algo extra a este proceso de carbonización, que es un oxidante, ¿vale? Algo que extrae parte de agua y degrada parte de los compuestos, proteínas y demás que se encuentran en este tipo de residuos, hace que este material tenga una estructura, tenga una porosidad, tenga una calidad similar al del carbón. Y, por tanto, posee un poder calorífico muy similar al del carbón. Está cerca del 90% del carbón. Con lo cual, pues imagínense los chinos, los contactos que están con esto. Están produciendo carbón artificial por un tubo. Luego, después, la forma de procesarlo y la forma de obtener energía a partir de ella, obviamente, todavía deja mucho que desear, ¿vale? Eso es algo que tienen que írselo planteando. Pero, en principio, aquí tienen un vector energético, en este caso, que pueden derivar a partir de un residuo que tienen, bueno, en muy, muy elevadas cantidades. Y ya para terminar, que yo sí que voy a terminar con tiempo, bueno, digamos que esta es mi bebé, ¿no? Esta es la joyita de la corona y este es el futuro. He dejado el nombre de Resisafarma porque es el nombre que le dimos al proyecto, al primer proyecto que salió de este concepto tipo Vortex, que ven ustedes en la transparencia. Nosotros queremos llevar a cabo esa transformación de la sociedad que ve todavía los residuos como un problema a un recurso, a un recurso ilimitado. Tenemos un sinfín de posibilidades, dependiendo del diferente tipo de residuos, como ven ustedes, atendiendo a su composición química. Esa es la parte de la química sostenible, que es la más interesante. Realmente, atendiendo a esa composición química de nuestro material de partida, nosotros podemos diseñar diferentes tipos de estrategias para convertir nuestro residuo en, pues bueno, puede ser un material, como en el caso de los pozos del café, pueden ser compuestos químicos, como vamos a ver ahora, pueden ser fármacos, pueden ser biomateriales, pueden ser biocombustibles, pueden ser carbón, en este caso, que se pueden utilizar como vector energético, etcétera, etcétera. ¿Posibilidades? Pues pongan ustedes el nombre de residuo. Yo les reto a que me pongan un nombre de residuo y soy capaz de encontrar un método de alguna u otra forma para sacar valor del mismo. Bien, esto es un concepto que hemos comenzado nosotros realmente. Esto sí que tiene mucha química, ¿vale? Y es una cosa, bueno, de lo que especialmente me siento orgulloso porque es un concepto de lo más relevante. Estos residuos que nosotros utilizamos en este caso en particular, simplemente como anécdota y como curiosidad, son residuos de plantas, residuos de biomasa, residuos de la biomasa en general, diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de organismos. Son huminas, ácidos únicos, a lo mejor les sonarán, ácidos únicos, huminas y derivados. Y a partir de ellos, ya voy a pasar la transparencia rápido, aquí hay mucha química, a partir de ellos tenemos un sintón que es muy interesante para nosotros, que es el denominado furano, a partir del cual nosotros llevamos a cabo todo el proceso sintético del fármaco. Pero le he traído aquí uno que es especialmente interesante y espero que nadie en la audiencia lo esté tomando, porque si lo están tomando, es un halálogo del antihipertensivo atenolol. Si alguien lo está tomando aquí, ya tenemos alguna cosilla, alguna pichoflilla por ahí rara. Este atenolol es un fármaco que tiene actividad biológica de tipo antihipertensivo, es un antihipertensivo, es un análogo del atenolol que se prescribe actualmente, bueno, a pacientes que tienen problemas de insuficiencia cardíaca, de problemas coronarios, etcétera, etcétera. Y realmente, como ven ustedes ahí, lo que le he marcado en verde es lo más relevante de este compuesto. Este es un fármaco el cual el 60% de su estructura puede ser derivada de residuos. Esta parte de aquí es glicerina, que es un subproducto de producción de biodiesel, de un biocombustible, pero que también se puede obtener, bueno, en farmacia y en otro tipo de aplicaciones. Y esta parte de aquí es la parte del furano que nosotros extraemos de las plantas para que vean ustedes un poco de este. Con esta transparencia, realmente había terminado ya. Simplemente, obviamente, agradecer no solo a los estudiantes que han posibilitado esto, sino, bueno, las múltiples fuentes de financiación de los diferentes proyectos que llevamos a cabo y que hemos llevado a cabo en el pasado. A todos ustedes por su atención y nada, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, yo creo que todavía tenemos algo de tiempo. no tenemos al final, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.